Pues ya estamos aquí preparado y listo para ser recorrido por la Feria B, el ambiente de la Feria de Día en Sevilla. Vamos a comenzar hoy pues hablando con un sevillano que nos cuente la tradición de dónde viene la Feria de Sevilla, cómo comienza todo y bueno, él no lo va a hablar mejor que nadie porque es de aquí y le ha gustado toda su vida su feria y vive por ello también por Sevilla y hay que ser patriótica con la tierra de uno. Así que vamos a hablar con José que tiene mucho que transmitirnos. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes, ya buenas tardes. Bueno, usted de aquí, de aquí de Sevilla. De aquí de Sevilla, del barrio de San Bernardo, del barrio de los Toreros. Y este bueno pues cada año ha vivido la Feria, cada año. Yo vengo por lo, tenemos ahí la Peña, damos la caseta de, una caseta grande, lo de campo, y ahí venimos, como si, a mí me gusta lo mismo un poco porque ya yo soy mayor, ¿no? Pero es un ambiente muy bonito, ¿no? ¿Qué le parece este año la feria, el arco que han hecho, que está inspirado en los kioscos del agua a finales del siglo XIX? Eso es muy bonito porque recupera cosas de Sevilla para que lo conozcan muchos sevillanos, que incluso conociendo la Plaza España de América y demás monumentos, hasta que no llegue ahí, lo ponen ahí y no se fijan de lo bonito que es, ¿no? Ayudan bastante. Muy bonito y además como mirando también, 50 años de la coronación de la Virgen de la Macarena. Sí, exactamente, este año, este año es, no sé si la trae, me parece que a la Plaza de España. ¿Y de dónde viene toda esa tradición de la feria, cómo empieza en Sevilla? Eso empieza en el siglo XIX, fueron precisamente, como aquí en lo que antes se ponía la feria, donde está la Plaza de España, era el Prado de San Sebastián. Entonces ahí se vendían y se cambiaban, se intercambiaban ganado, ¿no? Fue una feria de ganado. Y entonces, como siempre, aquí la copita está de igual, pero aquí había gente que eran del norte de Cataluña, uno de ellos se llamaba Ibarra, otro de Bona Plata, y eran municipios. Entonces dijeron, señores, esto hay que reorganizarlo porque usted puede darle muchas sevillas. Entonces, ellos fueron los que hicieron posible esto. De hecho, tienen familia aquí, o sea que hay familia ya muy sevillana, que llaman estos apellidos. ¿Eso es el vasco, no? Sí, 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 aquí hay muchos, aunque no se lo quiera mucha gente. Aquí hay más vasco que en Vascongada, ¿eh? Y más españoles que todos los que nos quieran algunos de allí, ¿eh? Sí, 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 aquí hay mucha gente, yo tengo muchísimos amigos que son hijos o nietos de vasco, ¿eh? Y, pero vamos, aquí hay muchos apellidos extranjeros, inclusive, por ejemplo, los que son de italiano, porque como esto fue entrada y salida a América, esto fue, digamos, el puerto principal, digamos, de la historia de España, porque aquí ha venido gente de todas partes, desde América, de todas partes, entonces aquí se han sentado sus raíces y aquí se han quedado las familias. ¿Y cómo vive un sevillano su feria? Porque muchas veces escuchamos decir, bueno, es que no vamos a Sevilla porque nos aburrimos, porque claro, no somos de allí y no nos lo pasamos bien, porque todo el mundo tiene sus casetas y tiene su grupo, su entorno. ¿Cómo vive un sevillano su feria? Un sevillano, para usted, depende, porque claro, depende de la edad, ¿no? Yo ya voy poco, yo, por ejemplo, somos de mi familia luego, yo a lo mejor voy a almorzar, pero me vuelvo al piso tranquilamente. Pero sí, es verdad que yo antes bailaba la sevillana bastante bien, yo ya no la bailo. Me ha gustado mucho, tengo Las Palmas, en mi casa, de mi barrio, allí se ha cantado hasta Flamenco. Y ahora sí le echo de menos mucho a Sevilla, es que lo que venía yo diciéndole a ustedes antes, la feria de Sevilla fue hecha para los sevillanos, no porque, no el que venga de fuera, no, que sí que es bien recibido, pero claro, con la mentalidad, por ejemplo, una caseta de esta, mi caseta, somos 4.000 socios, ahí no caben 4.000 socios, y así son todas las casetas, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice, es que no, si ve a alguno que lo conoce, por lo mejor lo invita o le saca la entrada, lo que sea, pero generalmente es que, por eso digo yo que hay mucho que esto es del sevillano, o era del sevillano, ya no es, porque había mucha gente de fútbol y ya el espectáculo, el ambiente que ha ido hoy, deja mucho de lo que fue hace unos pocos años, ¿no? Que era más, digamos, más sevillano, ¿no? También hoy día lo que es el transporte medio de trenes y tal, es tan fácil viajar y visitar las ciudades, que claro, también da también la bienvenida a todo esto. Bueno, y hemos pasado ahora mismo por este río maravilloso, que bueno, lo desea usted que hay barcos enormes. Sí, 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 que entran ya en barcos grandes. Barcos de cruceros. Sí, 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 cruceros con 400, 600 pasaderos y más. Y bueno, los temas de los famosos, ¿muchos famosos también se ven por la feria en esta...? Bueno, yo la verdad que como sevillano que soy, no me fío mucho de los... Conozco famosos como terraria y cosas de esas, pero no me fío, vamos, no me importa ni me deja de importar de que vengan famosos, yo eso es una cosa que ni me va ni me viene, ¿no? La feria es la feria y que cada uno, pues, arrime su hombrito, ¿no? Lo que pueda, ¿no? Siempre es bueno que lo conozcan gente que tengan más, digamos, más cultura, que tengan más sapiencia, en fin. Pero, desde luego, la feria es la feria como, vuelvo a repetir, era para los sevillanos. Ahora viene mucha gente de fuera, pues, espléndido, bienvenidos todos, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve más la feria, el rebujito, la cervecita? ¿Qué es lo que es más típico y tradicional bebe la feria? Bueno, lo típico es el rebujito hoy día y la manzanilla, porque antes se bebía el tío Pepe el palo cortado en mis tiempos, estoy hablando, y entonces se os da unos dobles de cabeza enormes, y hoy, pues, el rebujito es lo que me le da, el pescadito frito, ¿eh? O sea, que son cosas que se reúnen a hacer, ¿eh? Pues nada, decirle que se lo pasen muy requete bien, todavía quedan muchos días por delante, y... Sí, igualmente, me ha parecido muy simpático, y bueno, la anécdota que nos ha dicho, que luego la referiré yo, eso de L en vez de ole, y con otras palabras, ¿se puede usted de largo? Hay gente que viene de por aquí y se creen que eso de L de aquí, que eso... Ole, 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 ¿eh? Es que ha variado mucho el carácter, ¿eh? Usted veía ese brillante, por ejemplo, y no veía las botellonas en la feria, y hoy eso es lamentable, las botellas por los suelos, eso es... Pues nada, ¿y se sigue utilizando mucho la palabra mi arma? ¿Mi arma? Sí, mi arma, sí. Oye, mi arma esto, mi arma lo otro, mi arma para acá, mi arma para... Sí, sí, es una palabra muy cariñosa, ¿no? Pues nada, mi arma, que trabajas muy bien en la feria. Sí, gracias, simpatía.